Música Una temporada muy distinta para todos, tanto para los que nos quedamos de la temporada pasada como para la gente que se incorpora nueva este año. Una liga totalmente distinta, en una categoría especial y muy dura que va a ser la división de honor B de este año y con un equipo muy joven. Yo rompo la media de edad en la plantilla con un equipo muy jovencito con muchas ganas y con mucha ilusión. Ahí es donde más incertidumbre hay. Me imagino que tendremos que ir a pasar los días, a ver qué tal transcurre la pretemporada con los amistosos que vayamos jugando y también ver cómo están el resto de equipos. Nuestro equipo es un equipo muy nuevo en todos los sentidos, aunque hay una filosofía de juego que se ha ido cultivando en el final de la temporada pasada con la gente que se incorpora al equipo de Assobal y con el mismo entrenador, con Daniel Sánchez Nieves. Pero sí es cierto que cambiando de categoría y con gente que se incorpora ahora, pues ahora sí empezamos a trabajar desde el principio con un grupo determinado de gente y ya veremos cómo va transcurriendo. De momento, como decía antes, pues con ganas e ilusión, con las ganas de intentar hacerlo lo mejor posible. Objetivo. El primer objetivo, por supuesto, es intentar que se mantenga la categoría y podamos disfrutar lo más posible este año. Yo espero aportar tanta ilusión como van a aportar el resto de jugadores. No me siento, por ser más viejo, más especial. Voy a aportar lo mismo que los demás. El trabajo, ganas e ilusión, que es lo que va a transmitir y lo que va a aportar el resto de la plantilla y voy a ser solamente un jugador más. Bueno, Ángel, pues mucha suerte para la temporada que empieza. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo he estado hablando con los jugadores antes de empezar a entrenar hoy. Hemos tenido una pequeña reunión ahí, 15-20 minutillos, un poco contarles la pretemporada y sobre todo las intenciones que tenemos de cara a esta temporada. Evidentemente, ya cuando venga Dani el lunes que viene tendremos una reunión igual un poco más extensa con los jugadores, a lo mejor uno por uno, para dar un poco la intención que tenemos tanto individualmente como colectivamente con ellos. Pero bueno, somos conscientes de que va a ser un año muy difícil, muy complicado. La división de Norbé es una división mucho más complicada que la Sobal, si cabe, en el sentido de que no hay tanta diferencia entre un equipo y otro, pero es mucho más duro. La gente, yo creo que el año que jugué aquí en la división de Norbé veía una implicación que iba un poco más allá de lo que veía luego en la Sobal. Entonces, yo creo que es lo que vamos a intentar transmitir a los jugadores, que tengan claro que va a ser un año complicado, va a ser un año difícil, que habrá días que salgan bien las cosas, días que no, y que habrá que estar a las duras y a las maduras. ¡Gracias! 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 cada partido a conciencia contra el rival que nos toca, específicamente ese rival, tenemos que estar físicamente muy bien preparados si queremos estar a un nivel deportivo, de exigencia física, como para no tener que sufrir si Dios quiere a final de temporada, para poder mantener un ritmo muy alto durante los 60 minutos de partido y evidentemente como bien dices, hemos empezado hoy, les he dado ya un poquito de caña en ese sentido y bueno, pues ahora continuar el resto de la pretemporada, estas cinco semanas que tenemos por delante, a ver si tenemos suerte, nos respetan las lesiones y podemos tener una continuidad de los entrenamientos que luego se les ha reflejado el partido. ¡Suscríbete al canal! Al hablar de Manolo Colón como jugador, pues qué podemos decir, es un mito del balonmano y más en esta ciudad, un campeón a su bal, hay que recordarlo. ¿Qué puede aportar Manolo Colón a este equipo, a sus jugadores, a sus nuevos jugadores como segundo entrenador? Bueno, en un principio, pues la labor que me ha otorgado Dani, el primer entrenador es un poco la faceta física, de la preparación física del equipo, de los jugadores, etc. De todas formas, creo que a la hora de los partidos, los entrenamientos más específicos de balonmano, técnico, táctico y tal, creo que puedo aportar mi experiencia. Han sido 16 años jugando como profesional al balonmano y en ese sentido, bueno, pues tengo bastante claras las ideas que yo transmitiría a mi colectivo de jugadores si fuera mío. Evidentemente, ya en estos últimos cuatro o cinco meses, después de que el equipo quedara disuelto como ocurrió, pues Dani, Ángel Castaño y yo nos hemos reunido varias ocasiones para ver cómo podíamos afrontar los diferentes partidos que nos venían y bueno, en ese sentido creo que mi mayor aportación, lo que te digo, puede ser en el tema de la experiencia, pues los 16 años que he estado jugando a balonmano, en algo espero que se tengan que notar y luego pues yo creo que más un poquito en facetas defensivas, ¿no? Yo a mí siempre me ha gustado, siempre he pensado que un equipo se construye mucho mejor empezando por atrás y por delante pues oye, yo diría, pero creo que es más sencillo evitar meter gol que meterlo. Bueno Manolo, pues muchísima suerte para esta temporada que acaba de comenzar para vosotros. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!